Muy buenas tardes. Diputados y diputadas de esta décimo sexta legislatura del Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo. Autoridades que nos acompañan y público en general. Es para mí un honor encontrarme en este recinto ante todos ustedes y dirigir unas breves palabras. Quiero comenzar citando a un luchador incansable por la justicia y los derechos en beneficio de los más desposeídos, don Felipe Carrillo Puerto, quien además de otorgar los derechos políticos en el Estado a la mujer, de votar y ser votada, así como de ocupar puestos de elección popular, luchó por proveer de salud, educación y previsión social para los trabajadores del campo. Dijo una vez, la educación es para el individuo el vehículo de la libertad y la transformación social. Como aspirante al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, es para mí un privilegio participar y formar parte de tan importante terna para ocupar el puesto de magistrado. Y al mismo tiempo, tener la oportunidad de emular en lo posible los pasos del prócer antes citado. Atendiendo a los problemas jurídicos actuales, velar por la equidad de género, la inclusión, así como velar por los derechos de los miembros de sectores vulnerables, como lo son los niños, niñas y adolescentes de nuestro Estado, quienes, a pesar de que constituyen la tercera parte de la población, el acceso y el ejercicio de sus derechos se ve limitado por una visión social que los excluye de la participación y toma de decisiones, incluso de su propia vida. Y ni hablar de las personas con capacidades disminuidas y miembros de comunidades indígenas, quienes no sólo sufren la indiferencia de la sociedad, incluso en ocasiones de las mismas autoridades. Me permito señalar que de ser elegido, asumiré el cargo con la probidad, honestidad y profesionalismo con el que me he conducido en el ejercicio de mi carrera profesional desde el año 2010. A lo largo de más de 12 años en la práctica de la abogacía y por mi paso por instituciones públicas y privadas, he adquirido la experiencia necesaria para desempeñar el puesto al que hoy aspiro. Tengo pleno conocimiento de la tarea jurisdiccional a cargo de los magistrados y magistradas del Poder Judicial del Estado, tal y como lo establece en su ley orgánica, quienes no sólo resuelven un conflicto en particular, sino que al hacerlo realizan una serie de funciones que van desde la aplicación, interpretación, creación del derecho para dar luz a la paz social y seguridad jurídica, garantizando el debido proceso. Todo esto a la luz y en abrigo de los derechos humanos y en estricto cumplimiento a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Constitución Política del Estado para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. El reto para la labor judicial hoy es, además, privilegiar la educación por medio de programas sociales e institucionales, teniendo entendido que por educación es el procedimiento teórico práctico por medio del cual una persona adquiere hábitos, habilidades, creencias y principios éticos en relación a un tópico determinado y es la actividad que nos capacita para la vida en sociedad. En lo que nos ocupa es menester que los ciudadanos y ciudadanas sean conscientes de las leyes que los amparan, haciendo énfasis en materia de justicia para adolescentes, toda vez que constituye un instrumento particular con características propias y mecanismos diferenciados, que en la actualidad se ha desviado de su objetivo principal para el cual fue concebido. es decir, privilegiando la punibilidad en contra de la… perdón… de la rehabilitación social, disculpen, desde nuestro lado, que el personal judicial cuente con una capacitación constante para hacer valer la ley con honestidad y justicia, garantizando la presunción de inocencia, el interés superior de las niñas, niños y adolescentes y proveer, además, de protección a su esfera jurídica, programas de reincención acordes a las diferencias de contexto, aspectos de madurez, crecimiento e intelecto y de esta forma, hacer de la educación el vehículo que necesitamos para transformar nuestro bello estado de Quintana Roo. Es cuanto.